Una pastinaca d'Asiatis previcaudata. A pesar de haber tantas posibles presas, la pastinaca parece ignorarlas. Quizá porque la unión hace la fuerza. Aunque no todos los cangrejos están preparados para confiar en ella. La alarma acude entre los cangrejos. Pero lo cierto es que la mayoría está a salvo. La pastinaca es muy exigente y solo le interesan los que tienen el caparazón más blando, los que han hecho la muda más recientemente. Una vez que elige un objetivo, no hay escapatoria. Música Gracias por ver el video.